Ante el incremento de muertes y contagios de COVID-19, Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense insta a redoblar las medidas sanitarias ante dicha pandemia. Asumamos las medidas respectivas, ya sabemos distanciamiento, lavado de manos, no aglomeración y de ser posible, en lo que sea posible, valga la redundancia, quedarnos en la casa. Solo salir por efectos de alguna situación, pero igualmente reiterar ese llamado porque no podemos descuidarnos y por sobre todo redoblar las medidas frente al COVID-19. Picado afirma que hay que estar alerta ante la llegada del invierno, ya que se incrementan las enfermedades epidémicas. En estas condiciones, ubicar un elemento clave desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de salud pública, de salud social, y es el hecho de que tenemos ya un invierno fuerte. Esta tormenta nos ha afectado, claro, más en otros países como El Salvador, pero en Nicaragua nos ha afectado seriamente desde el punto de vista de la intensidad de las lluvias. Eso es un beneficio, lo hemos dicho siempre, para efectos de la siembra, la pequeña agricultura, el sustento, el pan nuestro cada día. Pero a la vez, si nos descuidamos, es un factor también extremado de riesgo, fundamentalmente, frente a enfermedades epidémicas, respiratorias, diarreicas, e incluso la transmisión de enfermedades por vectores, como es el zancudo, y otros tipos de vectores que transmiten enfermedades epidémicas o endémicas. En ese orden, el llamado igualmente del movimiento comunal nicaragüense, a que estemos alerta frente a cualquier signo de peligro, desde el punto de vista de una situación que nos pueda complicar, e incluso estar alerta que en estas condiciones, cualquier signo de peligro tiene que ser alerta, alerta sanitaria en la persona, en la familia, en el hogar, en la comunidad, porque no podemos descuidarnos desde ningún punto de vista. Aquí entonces el llamado a los miembros de la red comunitaria, que en la medida de lo posible, guardando sus medidas de autoprotección, distanciamiento en la plática, en la visita, en lo que sea, pero que tenemos que estar siempre alertas en la labor preventiva, en la labor educativa, incluso en la referencia frente a un signo de peligro, frente a una calentura, frente a una infección, frente a una tos, frente a lo que sea, porque cualquier cosa puede ser el detonante de una situación peligrosa o riesgosa como es el COVID. Noticias 12, Darlen Tellez.